Estoy buscando al director técnico de muchachos, el Jonathan Espérame ¿No quieren más refuerzos? ¿Les ayudo? ¡Ey! ¡Necesitan refuerzos, muchachos! Esto para mí sí es un clásico Tenemos más views que la suya, hace siete Hace cuántas expulsiones que no nos veíamos Tú hace cuántos pleitos que no nos veíamos Bueno, pues, este, estamos en la previa Ahí están los profes, los hombres de edad Hola Di algo Algo, eh, vamos a ganar Algo chistoso de lo, de whatever Oye esa mamada Jaja, huevo, ya regresó La máxima concentración A partir de ahora Recuerden que tenemos una bendición muy grande Que es la que nos acompaña y nos cuida en todo momento Cada quien a su jale Y todo por el equipo Por la familia Por el compañero Porque hoy ganamos Hoy ganamos en cada momento Y hoy aprovechamos cada situación ¡Dale! ¡Dale! ¡Una, dos, tres, peluche! Ya regresó por fin el güerebe ¿Andas drogado? Hoy andas escorpión drogado ¿Tú? ¿Tú qué? Haz una cosa Pinche Cassandra ¡Ah! Más Juegan de este lado para que podamos ver Ahí está Tírale Tira Y... ¡Dostin! ¡Dostin! ¡Gol! ¡Dostin! ¡Tú mames cabrón! Uy cuidado Aquí están las reinas ¿De perder? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien ¿Hace cuántas expulsiones que no nos veíamos? Poquitas, poquitas Ya no ¿Tú hace cuántos pleitos que no nos veíamos? No, así chingo ¡En exclusiva! Enrique Esqueda ya se quiere fichar con los muchachos ¡Ah, caray! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Ya lo estás fichando? Es que me dijo que ya no lo citas No, ¿y por qué está aquí? No está... No está cambiado nada ¿No va a jugar o qué? Hoy no ¿Por qué no lo citaste? Pues porque así la hace la gente huevona que no quiere jugar No, me dijo que no Como tú, haz de cuenta la semana pasada Ah, pero yo me doy el lujo yo de descansar cuando se me canta a mí Pero el señor, ¿por qué no juega hoy? Queríamos ver a tu mejor plantilla en la cancha ¿Por qué no juega el señor? Pues porque nos guardamos los cabrones para los equipos difíciles Está bien, está bien Ah, buen punto, buen punto ¿Qué quieres apostar? Apostamos un asadito Un asado Un asado, o sea Tú le haces todo el asado a mi equipo y yo todo al tuyo Me parece bien ¿Va? Cerrado Me gusta Sí, ahí está Vamos a la plática Vénganse a la pinche plática Les voy a contar de mi perspectiva la motivación que yo traigo para este partido No sé si ustedes lo lleguen a sentir así Pero ya saben de mi carácter, de mi pasión por esto Los colores de ese equipo ni siquiera me entran O sea, los colores son nefastos para mí Esto para mí sí es un clásico Ya sé que todos los equipos nos juegan como clásicos y se inventan clásicos y todo Pero este es mi clásico, este es mi clásico Porque no me gustan esos colores No me gusta a lo mejor meterme en cosas ya de quién es su presidente o algo Que lo respeto, me cae muy bien Es muy bueno en lo que hace Pero sus colores no me representan Y no quiero tener nada que ver con esos colores, con ese equipo Nunca jugaron fútbol Nunca, nunca jugaron fútbol Nunca jugaron fútbol ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ey! 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 Concentrado ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! Ojo que el balón va a la mano, él está parado Ojo A ver Ahora A ver Vamos a ver también el tema de cómo anota el gol ¿Y qué? ¿Es como sea? No, no es como sea ¿El chicharito cómo la metió? No sea ¿El chicharito cómo la metía? ¿Cuántos goles llevas, Tito? Estás robando esta pinche liga 12 ¿Llevas 12 nada más? ¿12 nada más? 12 nada más ¿En un pinche liga bananera? En cuatro juegos, imagínate En cuatro juegos, no mames ¿Cuántos juegos llevo? ¿Cinco juegos? Sí, ya llevas como siete No, cinco, sí, falté tres Ajá ¿Por qué faltaste? Por huevón Ah, bueno Porque estás dobleteando, ¿no? No, no Hay que chambear también, hermano No comemos de esto, hay que trabajar Hay que trabajar Porque se va a narrar sus partidos de Cruz Azul Exacto La máquina, con todo, papá ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! Nada más Ayúdale, nada más diciendo que es parte del fútbol Y mi jugador está parado Mira, mi jugador está parado Mi jugador está parado Está per... ¡Ey! ¡Ey! Mi jugador está perfilado Mi jugador está perfilado ¡Ey! Váyanse para allá Váyanse para allá Mi jugador está perfilado No, nunca jugaron fútbol Nunca jugaron fútbol Para empezar Nosotros sí, todos somos mexicanos, muchachos Todos somos mexicanos Y representamos como equipo En la Kingsley A México Nosotros sí representamos a México Y eso a mí me engrandece Y me puedo llenar de muchas emociones Muchos recuerdos Muchas revanchas Si le quieren llamar así Para contra estos cabrones En exclusiva Los jugadores se hacen los lesionados Para no jugar contra nosotros Tuve miedo, tuve miedo La verdad es que Qué casualidad Justo en el partido que nos toca Te lastimas Me cargó la chingada La verdad es que Sabes el respeto que tengo, cabrón Entonces mejor Me aguanté este partidito Está bien Qué bueno que te cuidas tu pellejo ¿Tienes más views que el azul? Yo tengo Tenemos más views que el azul Ese siete Ese siete que al peluche Caligari Lo veas más que al Cruz Azul No lo veo al peluche Caligari A la máquina sí Pues sí, porque te pagan por eso Nada más por eso Sí, sí, bueno Porque te pagan por estar en el palco Si no, ni tú pagabas por eso El comediante Más enojado del mundo Jero Franchas Hoy se enfrentan Ahora por qué te enojaste Jero? Verte Yo me acuerdo que antes de la King League Eras una persona sonriente Alegre Que dabas alegría Comedia Ahora siempre estás emputado Porque no te conocía vos Venga, hazte grande James Hazte grande Es el penaldo El penaldo de la King League Emanuel de Tito Villa Para pegarle contra James está crecido Tiene de parar varios shootouts Y este Se lo va a parar A Tito Villa Venga James ¡Venga James! ¡Va Monere! Así se le pega Jero Al penal Carajo Represéntenme como Como lo han hecho ¿Va? Se los pido ¡Venga, venga, venga, venga! Para Profe Shaggy y Furby se juntan Ahora con Gabo Gabo a la pared El bicho Shaggy se lo quita El bicho Si se tira lo que le es amarilla Ah la verga Buena jugada de los dos cabrones ¿Cómo están para hoy? Yo cabrón La verdad, la verdad Estamos enteros No mames ¿Cómo vamos a estar asustados? Te veo, te veo asustado Entre el sexto lugar Uy, qué miedo Nunca te había visto Hacer previas Así ya Siempre hacemos previas Eso es para sacar los nervios Me parece Hacemos previas Y entrevisto gente Que le quiero dar Por fin fama De nada Gracias hermano Gracias Espero que lleguen los followers Entonces Estoy con el lujo del fútbol ¿Qué pasa? El Gerardo el lujo ¿Vas a tirar penalo hoy o qué? ¿Vas a jugar hoy? Claro, obviamente ¿Por fin? Claro pues Cuidado ahí va la chilindrina Se traen a todo El Cruz Azul cabrones Y Tigres también Tigres y Cruz Azul No mami ya ¿No quieren más refuerzos? ¿Les ayudo? ¡Ey! Necesitan refuerzos muchachos Vénganse todos a jugar aquí Bueno pues sí Hoy es el día En el que nos enfrentamos A muchachos Peluche Caligari Contra muchachos Y estamos con El niño El niño de oro Ah no El niño de oro Lo tenemos nosotros Ah no El niño solo hay uno No El niño más verga está allá No El niño Niño, niño, niño Aquí Tú si quieres eres niño Estamos jugando poca madre Estamos haciendo lo que debemos Nada más Ojito a una cosa Por favor ¿Me pones atención? Una cosa importante Vamos a aprovechar más el espacio De mano a mano El pase Ponte la caza Quítate la caza que vas a entrar Hay que aprovecharlo ahí Y van ustedes Al que se la deja Ok Y en el recorrido Ahí seguimos Ahí seguimos Aquí va pasando Mi rival en la cancha El Jonathan Espérame No mames ¿Qué te pasa cabrón? Pinche agresivo No, no, no Hoy Me quieres amedrentar Hoy no somos amigos Hoy les vamos a dar O sea nada más Porque te han metido gol Todos los pinches presidentes Nada más por eso Me quieres amedrentar Nada más un No, ni siquiera yo paro Los penales Ah, y el Yolo ¿No te metió gol Yolo? ¿Cómo chingados? No Yo al portero Al otro pendejo Bueno Eso lo dices tú ¿Qué milagro? ¿Te pegó el jet lag o qué? Un poquito amigo ¿Cómo estás vos? ¿Estás tranquilo o estás nervioso? Eh, tranquilo Yo siempre ¿Vos estás a Patea Penal vos? Yo sí ¿Tú? ¿Pateas? Yo te reté a jugar uno contra uno Y dijiste Ay no sé Me lastima una pestaña Ah, me viste Ah, no te hagas el boludo ¿Qué? Me viste en el partido de presidente El otro día Que no pude jugar Y quisiste sacar ventaja No Yo llegué Yo llegué tarde ¿No te acuerdas que llegué nada más a tirar el shootout? Y yo no estaba jugando Ah, pues yo no sé Ah Por la edad supongo Bueno En exclusiva El director técnico de los muchachos No dirige a nadie Se la pasa ahí nada más de huevón ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Ni el tránsito dirijo No diriges ni el tránsito ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Estás nervioso o qué? Bien, estoy buscando al director técnico de muchachos Ah, no, no vino, no vino ¿Otra vez? ¿No han encontrado a la Volpe? A ver, búsquelo ahí Buscándole nueve jornadas y no lo encuentran Déjame ir a ver si no estará ahí No, no, no Queda tiempo suficiente para hacer una o dos jugadas más Vamos con el matazanos del equipo Aquí estamos ¿Qué pasó, Zamoray? Todos los equipos debe de haber un gordo, dicen Claro Es la pura experiencia Ahí es donde se guarda la sabiduría Ahí está el gordo de los muchachos Contra el gordo de los peluches Este... No Yo pues le suman Que se vea quién es el gordo del chingón Sí Pero es que sí tiene mucha acumulación de grasa ¡Solamente puede haber un gordo en esta cancha! ¿Por qué no has comprado guantes al pinche portero ese? Ya está el pinche Jonathan, le quitaste los guantes Mira, pero le pinté las uñas, ¿ya viste? Ah, con razón El nivel, eh Son dos porteros sin guantes Exactamente ¿Tú estás? ¿Te veo nervioso? No mames, ¿qué me vas? Rafa Desayuno, como y ceno Güeyes que quieren ganarme en la vida y nunca pueden Ah, bueno, pues mucho éxito A lo mejor hoy es uno de esos días Sí, no Este, ¿dónde dejaste a Faitelson? Faitelson No sé Tu mejor amigo Sí, es buen cuate ¡Ay, cállate! Ahí al error, cabrón Buena Eso ¿Qué te pasa, imbécil? Eso, tarjetita Tarjetita Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Si le intentó pegar No, la tarjeta No, no mames ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué a los dos? O sea Damián sí lo puede empujar Ahí lo empuja Quita la mano Dos veces, Damián Uno lo jade Y vuelvo a decir Para mí ninguna de las dos es amarilla La pinche porra que se arvó El peluche Para mi aguante Y lo vamos a demostrar Y dale, dale, dale ¡Perno! Dale, dale, dale Peluche Dale, dale, dale Peluche Dale, dale, dale Peluche ¡Llevo! Estos si se organizan Totalmente De forma independiente Eso es lo que hemos tratado De cuidar aquí en el pinche equipo No hemos metido Ni las manos para que la gente Se aplique y apoya Al peluche Caligari Y siempre se atascan las pinches granas para apoyarnos Estos güeyes se juntaron Está de poca madre Tenemos que aprovechar ahorita que está este portero Que es sin guantes Sin minutos Mister Robert Michuco ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien gordo, ya saben Ya saben ¿Por qué te guardan los balones? Déjanos entrenar Muchas felicidades Porque así se juega cabrones Con personalidad Con deseo Con ilusión Pero lo más chingón que yo percibí Es que no le tenemos respeto a nadie Porque no debemos de tenerle respeto Ellos nos tienen que tener respeto Porque esta es nuestra liga Es nuestro espacio Es nuestra cancha Y lo decretamos desde el primer día Que entramos a esta cancha ¿Se acuerdan? Entonces muchas felicidades por eso Una situación en especial Quiero felicitar a Bala Porque eso es de un profesional Y decir A veces los partidos No son para uno Pero toda la disposición Siempre para entrar Y hacer las cosas bien Te felicito Te doy las gracias Chingón la entrada ¿Dónde está chato? Chingón la entrada Porque por eso somos un equipo Necesitamos de todo En todos los momentos Partidazo Partidazo Chingón Eso necesitamos Y vamos a ir consiguiendo Poco a poco Más ¡Muchas felicidades! Vamos De lucha y Caligari Tú eres la alegría De mi corazón Vamos De lucha y Caligari Este día Te quiero ver campeón Yo ya quiero que llegue Este fin de semana Para verte en el campo Y yo desde la grada Alentarte con mi alma Tú dar todo en la cancha Y meter gol Pérez y Caligari Es más que un sentimiento Yo te quiero con el alma Y con todas mis ganas Te quiero ver Dar la vuelta Ganar para poder salir campeón Vamos No me puedes fallar En las buenas y en las malas Yo aquí voy a estar ¡Vamos!